¡Berenjena! ¡No me gusta! ¡Zucchini! Milanesas rellenas con queso Cortamos en rebanadas ¡No me gusta la cáscara! ¡Pelalas! Un ratito en una rejilla para que largue lo amargo Lo mismo con el zucchini Y con mucho cuidado haremos un bolsillito en cada una ¡Hola soy un zucchini! A la berenjena le secamos el amargo ¿Y tu que sabes a romper los huevos? Es pica tomada de la sal en cámara lenta Mostaza, ajo en polvo y charaay ¡Trácate! El pimentero, fachero Y adentro del sobrecito el quesito y si queres algún condimentito ¡Je! Y ahora una leve presión con la mano Y ahora derecho al huevo y del huevo al pan rallado ¡Excelente! Doble empanado ¡Bienvenido! Aceite bien caliente y... Unos minutos de cada lado y ¡Qué lindo momento! ¡Oh Javier! Tenías que arruinarla con tanto aceite Poquito de aceite en la fuente y al horno ¡Adentro! Se doran de un lado, las damos vuelta Un poco de tomate, quesito arriba y quesuculento Charan-chan-charan-chan Video memorable, chorreando quesito ¡Increíble! ¡Fantástico! ¡Baboso! ¡Tendremos que probar! A ver, a ver... ¡Sí! Otro Hoy Gracias.